En alguna capillita del centro de Colombia, donde estaban evangelizando algunos frailes dominicos, de traer la imagen de Nuestra Señora. Movidos por la fe, peligreses de las parroquias de Urrao fueron hasta el Templo de la Virgen de Chiquinquirá en Santa Fe de Antioquia, para conmemorar la coronación de esta virgen, que fue en 1919 como reina y patrona de los colombianos. En este momento estamos de peregrinación, es una acción de las 48 parroquias de Nuestra Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, en un novenario a Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. Hace parte de una programación organizada precisamente con motivo del centenario, que las diferentes vicarías en que está organizada la Arquidiócesis, pues vengan en peregrinación, y hoy, 3 de julio, le correspondió a la vicaría Nuestra Señora el Perpetuo Socorro, que tiene sede de Urrao, y nos alegramos mucho que hayan podido venir y hayan sacado este tiempo para venir a honrar a la Virgen. 40 fieles surraeños, devotos de esta advocación, rindieron homenaje a la Patrona de Colombia con una eucaristía, conmemorando el centenario de la coronación a Nuestra Señora del Rosario, como ha sido llamada por más de 500 años. Fue algo maravilloso, muy lindo de verdad que encontrarnos en estos santuarios y recordar esa devoción tan hermosa a nuestra Patrona de Colombia. Qué rico que en todos los hogares, en todos los lugares, la tuviéramos en cuenta y nunca nos faltara nuestro Santo Rosario, a esa Madre del Cielo. Una gran bendición de Dios, porque no es solamente ver eso como un paseo, sino que es verlo como un regalo de Dios, entender y saber que esa es la Madre de Dios que se encuentra en todos los lugares del mundo esperándonos. Fue una gran bendición para mí y pues obviamente orar por todo el mundo, por la conversión de los pecadores, especialmente por nuestra propia familia. Cuenta la historia que la Virgen fue pintada por el español Alonso de Narváez y que el lienzo original se encuentra en la Basílica Colombiana Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Cuenta la historia que la Virgen fue pintada por el español Alonso de Narváez